¿Estamos todos entonces? Estamos llegando. ¿Hacemos lo que podemos? Siempre. Esto que está sonando es Joe Cooker en vivo en Gustoc. Todavía no le raspaba la voz como en los 80. ¿Qué nos trae por acá? Precisamente nos trae a rememorar un poquitito qué fue este festival de música conocido como Woodstock en el año 1969 que fue mucho más de lo que sabemos porque fue un statement muy importante. Más allá de la música, más allá de la cuestión superficial de lo que observamos de este movimiento contra cultura que estaba sucediendo, hay un mensaje que es muchísimo más profundo y hoy en Digital Love vamos a estar haciendo un pasaje por lo que fue este evento y cuál fue el legado social que dejó. Estamos por Las Rosas haciendo Digital Love hasta las 6 de la tarde. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza a través de 106.3 Sónica FM en la ciudad de La Rioja. Y a los que están en www.lasrosas.com.ar en cualquier parte del mundo. Bueno, y sí, sí. Bueno, pero se nos han escuchado de Nueva Zelanda, Madrid, México, Estados Unidos. Se viene media hippie la música de hoy, ¿no? Sí. 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 Bien. Bueno, estamos de acuerdo. Debería. Bien, 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 estamos de acuerdo. Candelaria Bilbao. Martín Huervo. Mike Colini. ¿Qué tal? A ver. Está bueno hablar de Woodstock empezando por el inicio de la historia que fue muy diferente de lo que uno podría imaginar hoy, ¿no? Uno puede imaginar que se juntaron un grupo de productores con la intención de hacer un festival de música, pero no fue exactamente así, ¿sí? No fue eso lo que pasó. Hay que partir de un veinteañero que cobró una gran, gran, gran herencia, ¿sí? Ese veinteañero, llamado John Roberts, se asocia con otro veinteañero que tocaba en una banda de música que se llamaba Joel Rosenman. Juntos empiezan a perseguir el sueño de abrir un estudio de grabación, ¿sí? Piensen que los sesenta era una época de mucha cultura musical. Saludos al... Al que le metió el silencio. Limada hasta la aguja del velocímetro. Cuatro mil revoluciones. Pasó con todo. Veintisiete relojitos a la derecha y cuatro a la izquierda. Dale que viernes. Un veinteañero también cualquiera. ¡Viene! Acá se comunica el del auto que pasó recién, pide disculpas. Sigan. Bueno, estos dos chicos deciden abrirse un estudio de grabación en Nueva York llamado Media Sound, ¿sí? Con toda esta plata de esta herencia. Un estudio con el que les iba muy bien. Pero en ese momento había como cierta mística alrededor de Woodstock, ¿sí? Woodstock es un pueblo que está en el estado de Nueva York donde vivían personajes como Bob Dylan, por ejemplo, ¿no? Se estaba empezando a acostumbrar a trasladarlos a estudios de grabación a zonas más rurales para poder trabajar tranquilos sin molestar a ningún vecino ni que ningún vecino los moleste a ellos. Estaba como esa tendencia de que las cosas sean más periféricas, ¿no? La música en lugares más periféricos, que permitan más flujo de inspiración. Entonces, estos dos jóvenes que ya les iba bien con su estudio Media Sound conocen a Artie Kornfeld y Michael Lang, que eran otros dos jóvenes que tenían la intención de abrir un estudio en Woodstock, ¿sí? Bien. Entonces, se juntan a charlar y estos dos que estaban en Woodstock les presentan una propuesta para abrir este estudio. Y dentro de esta propuesta, que era una gran, gran idea de negocio, estaba una pequeña idea de hacer una fiesta de inauguración. Una fiestita de inauguración con artistas locales, como Bob Dylan. Fue la fiesta de inauguración, en realidad, esto que me están diciendo. Fue una tranqui. Qué zarpado. Imagínate lo que debe haber sido el estudio, si esa fue la fiesta de inauguración. Es que en realidad se terminó desviando el proyecto, ¿sí? Claro. Porque dentro de toda esta propuesta, lo que más le llamó la atención a John Robert y a Joel Rosenman es la idea de la fiesta. Dicen, che, pero, para. Si en lugar de abrir un estudio, no hacemos un festival de música bien picante. Claro, usaron el estudio de baño químico después. Claro. Básicamente, básicamente. Y los otros dijeron, che, guarda, ¿eh? Está buena la idea. Y así fue como se originó o se sembró la semillita de la idea del festival de Woodstock, que en realidad no fue en Woodstock. Fue en Bethel, ¿sí? Fue a unos sesenta y pico kilómetros de Woodstock. Pero conservó ese nombre porque esta sociedad que armaron estos cuatro chicos se llamaba Woodstock Ventures. Y la idea era hacerlo originalmente en Woodstock, pero ¿qué pasa? No conseguían ninguna locación que tuviera las dimensiones que ellos envisionaban para que el festival fuese un negocio rendidor. Sí, claro. Y ahí apareció un granjero que dijo, yo tengo unas 250 hectáreas, vengan a hacerlo acá. Sí, no fue tan fácil en realidad. Ellos primero consiguen una locación, ¿sí? En Wock Hill, un poquito más alejado de Woodstock. Consiguen una locación, firman el contrato, pero había una comisión de vecinos preocupados que empezaron a debatir este tema. Había una comisión de vecinos preocupados que empezaron a debatir acerca del tema porque veían que empezaban a venir los equipos de producción que tenían una pinta medio que no les agarraba a la gente del pueblo conservador. Y esa misma comisión firma una ordenanza que prohíbe eventos de más de 5.000 personas. O sea, ellos ya tenían todo listo y ya estaban armando toda la infraestructura que necesitaban armar para el festival y les salen con esta ordenanza. En Córdoba es igual. Más o menos, sí. ¿Cómo es igual? Te dicen, bueno, mirá, tenés este, te habilitamos para 22 personas. Vos si te quedés después podés meter 17.000 y lo vamos charlando, ¿sí? Pero yo el papel que te digo dice 25 y yo soy igual el que va a decir que está todo bien. O sea que si hubiese sido en Córdoba, Woodstock se podría haber hecho en Woodstock, ¿entendés? Y al final el tipo, el pobre tipo conservador que estaba en contra, ya el nombre de su pueblo quedó vinculado al rock. Sí, en realidad esto pasaba en Walk Hill, ¿sí? Que es unos kilómetros alejado de Woodstock. Claro, pero Woodstock, el que prohibió igual quedó como sellado. Woodstock ya es Woodstock. No, pero por eso te digo, la prohibición no fue por parte de Woodstock. Ellos no lo hicieron en Woodstock porque no conseguían ninguna locación que tuviese las dimensiones. De ahí se alejan un poquito con Sean Walk Hill, firman contratos, sale la ordenanza. Y esto, para que ustedes dimensionen las fechas a nivel producción, vos que producís eventos te podés hacer una idea de esto. El festival fue en agosto, ¿sí? A mediados de agosto. Sí. La primera semana de julio se dan con que sale esta ordenanza y que se habían quedado sin locación y tenían que armar toda la infraestructura. Y no tenían celulares. Y no tenían nada. No, no tenían nada. ¿Cómo hacés? O sea, lo hacés, pero te gastás tres baterías por día. O sea, este es un festival donde absolutamente todo lo que puede salir mal a nivel producción salió mal y al mismo tiempo salió todo bien, ¿sí? Sí. Era, todo salía mal. Todos los imprevistos que uno puede tener a nivel producción armando un evento, estos pibes los tuvieron. Pero de alguna forma u otra, ya vamos a ir viendo con el desarrollo de la historia, todo funcionó de la mejor manera. Primer semana de julio empiezan a buscar y consiguen ahí esta granja de la que nos hablaba Maiko Alini recién. Vamos. Una. La hablé hace tres horas, ¿no? Pero salió ahora. No te vas a alterar una. No le haces zapito un dato. Bueno, y apareció este granjero que dijo, yo tengo esas 250 hectáreas para que puedan entrar las supuestas 60.000 personas que en un principio se quería llenar el festival con 60.000 personas y la alquiló a 75.000 dólares. Que en ese momento eran los 75.000 dólares de ahora. No, exactamente. Era bastante más. Claro. Sería bastante más hoy. Claro, claro, claro. Este era un granjero de la industria láctea, ¿sí? Y era un granjero bastante conservador, pero también a su vez bastante defensor de la libertad. Y tenía estas hectáreas y hectáreas y hectáreas. En un asadito así de los empleados empezó a tomar heroína, digamos. Y dijo, mirá vos. No, y sabés que tenía una particularidad natural muy interesante, que es que esta granja tenía como una especie de depresión en el terreno que lo transformaba en un anfiteatro natural. Era perfecto el lugar. Era perfecto, gigantesco, el entorno era divino y a su vez tenía como esta disposición de anfiteatro natural, porque los que quedaban lejos del escenario, por la altura del terreno, igual iban a poder ver. Todo cerraba. Todo cerrado con este granjero piola. Larga vida el granjero. Si hay un hombre que quedó pegado a Gustok. Las cuerdas de Jimi Hendrix. Bueno. Había un temita muy importante, como en todo evento, que era el asunto de la seguridad, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de la seguridad en este evento que ya, como decía May, ellos inicialmente esperaban un público de entre 50 y 60 mil personas, pero ya en las ventas anticipadas tenían 180 mil entradas vendidas. Era obvio que se iban a pasar, ya lo sabían. Entonces tenían que empezar a pensar en un evento de una magnitud un poquitito más grande que nunca imaginaron que iba a llegar a los números que llegó, ¿sí? En Gustok participaron entre 450 y 500 mil personas en total. O sea, dimensionen eso. Medio palo de gente metida en un solo lugar. ¿Cuántos Kempes son eso? ¿Son? ¿Qué son? ¿Cuánta gente entra en el Kempes? No. ¿Ocho Kempes? ¿Cuánta gente entra en la fábrica? No, la gente sentada en el Kempes, en el Kempes sentada entran, o sea, 63 mil personas en la tribuna. Después del campo de juego podés meter quizás 100 mil más. Bueno, 160 mil personas, 163 mil personas. No, 100 mil es mucho, 100 mil es mucho. No, 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 para, para, para. Es mucho. Pueden entrar 140 mil en total. Bueno, acá estamos hablando de casi 500 mil personas. Imposible, claro. Es mucha gente. Y el tema de la seguridad era importante porque recordemos lo que sucedía en ese momento, ¿sí? Y lo que sucedía sobre todo con la gente joven y con este movimiento contra cultura que predicaba la paz y el amor, que todo fuese en paz, que todo fuese en comunidad, que tenían que mostrar un comportamiento que fuese la antítesis de lo que se vivía en la guerra de Vietnam en ese momento. Peleaban por derechos de las mujeres, por derechos humanos y civiles en general, ¿sí? La lucha contra el racismo. Todo esto se origina en los años 60 y todo esto tenía que estar representado hasta el mínimo detalle en un festival que convocara a esta contracultura. Y no se les ocurre mejor idea que ir a una comunidad que existía en ese momento que se llamaba Hawk Farm. Y Hawk Farm, el líder de Hawk Farm, era un personaje muy particular que se hacía llamar Wavy Gravy, ¿sí? Era una comunidad hippie que iba dando shows itinerantes por distintos lugares y que tenían un gran manejo de públicos masivos. No a este nivel, pero sí tenían un manejo de públicos, pero era todo muy informal. Ellos iban a ser como la fuerza policial del evento, ¿se entiende? Sí, sí, sí. Y la verdad que hicieron un gran trabajo. Ya vamos a ver otras intervenciones de Wavy Gravy y su Hawk Farm en el desarrollo del festival. Pero era todo muy antisistema, ¿se entiende? Ni siquiera la policía era un factor que iba a entrar en juego. ¿Necesitábamos seguridad? Sí. ¿Pero qué tipo de seguridad? No una seguridad de fuerza de policía y represora. O sea, necesitamos una seguridad amigable. Copada. Por eso Wavy Gravy, en lugar de hacerse llamar Police Force, se hacía llamar Police Force. Porque en lugar de decirle a la gente, no podés hacer eso, los miembros de Hawk Farm les decían, por favor, ¿te molestaría dejar de hacer eso? ¿Sabés qué? Un poco este mensaje, este mensaje, el único estilo que quedó con este mensaje es el de la música electrónica, ¿sí? El rock después se puso extremadamente violento. Sí. Ni hablar de lo machista que es el cachengue, ¿no? Las letras, el reggaetón. Nefastamente machista. Claro. Y más allá de lo que dice la letra, ¿sí? Lo que pasa alrededor de eso, ¿no? Sí. El mensaje, el hombre, cómo busca a la mujer, el que te choque y no te pide por favor, ¿viste? No te pide disculpas, el que va a pasar y no te pide permiso, el que te pide algo y no te pide por favor, al que atiende la barra, ¿viste? Sí. No, me parece que la música electrónica sí tiene algo de esos valores, ¿sí? Y también puede ser un poquito por la onda del festival en sí. Viste que cuando estás en un festival de rock tenés que estar alerta y cuando estás en un festival electrónico te estás cagando risa, ¿viste? Sí. Como que hay una diferencia. Hay una diferencia también, eso varía mucho según quién vayas a escuchar, ¿no? Hay recitales y recitales, pero este recital, digamos, este festival inicialmente se vendió como tres días de paz y música. Tremendo. Vamos a disfrutar de la música y a vivir esto en paz. El audio que pudimos. ¿Qué pasa? En los pasillos, todo festival, por más paz y amor que haya, hay cruces entre artistas. Hay disputa por el billing. ¿Qué es el billing? El cartel. El lugar en donde cada artista figura, el tamaño de la letra, dónde voy a salir, a qué hora voy a tocar, cuánto cobra aquel, ¿sí? Y todo eso que pasa, que es insoportable porque no hay nada peor que lidiar entre el negocio y el ego, el artista, el manager, los dos managers que pelean como si no les importara. Y al final decís, che, en serio, ninguno de los dos está dando brazo a torcer, tengo dos artistas y tengo que ver quién toca primero y cómo es el cartel, boludo, ayúdenme. ¿Sabés que acá pasó algo muy curioso que fue que el festival fue más allá del negocio? Pero no, 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 no. Sucedió que en el momento que empezaron a planear el festival con muy poco tiempo de anticipación en esta nueva locación, tuvieron que elegir si terminaban el escenario o terminaban el vallado. Por supuesto, los organizadores dijeron, che, terminemos el escenario porque prefiero que toda la gente pueda ver y escuchar a terminar el vallado y no tener un escenario. La gente me va a matar si no ven un escenario a la banda. Entonces priorizaron terminar el escenario y empezó a llegar gente con una semana de anticipación al lugar ya a acampar. Se empezaron a meter en el predio. Entonces llegó un punto en el que no había forma de controlar si la persona que estaba tenía un ticket o no. Y en pleno festival, los propios organizadores dijeron, che, esto tiene que ser gratis. Ya está. Tiene que ser gratis. El festival es gratis. Y a eso se replegaron los artistas también, porque cuando empezaron a ver que todo se estaba desmadrando en cuanto a negocio, los propios organizadores le dijeron a varios artistas, me parece que no te voy a poder pagar. ¿Entendés? Tremendo. Y los artistas dijeron, che, pero ¿sabés qué? Vos estás perdiendo plata y igual estás continuando con esto para regalarle este momento a esta gente. Dale que va. Vamos, yo me subo al escenario igual. Esto que se escucha muy mal es Jimi Hendrix haciendo Wild Thing. Hay una canción de Roche Motel que del año 94, de música electrónica, que tiene el vocal, que dice Wild Thing, I think I love you, but I want to know for sure. A ver, hay una historia, esta es la canción con la que Jimi Hendrix sacrifica la guitarra. ¿No funciona más? La prende fuego. Tremendo. La prende fuego y cuando termina le da. Y me acuerdo que cuando estaba por entrar de Who a tocar, estaba Jimi Hendrix tirado ahí totalmente heroínado en el piso y estos pasan y no sé qué chiste hace los de Who, como que yo estaba medio de vuelta los de Who, ¿sí? Dice, mira, ahí está Jimi, dice, uh, míralo, este, no sé qué cosa. Y le dice, eh, ¿ustedes saben quién soy yo? No, yo soy Jimi Hendrix. Y se le seguían riendo. Y dice, después de hoy van a saber bien quién soy. Y fíjate si lo superan. Ahí ya empieza el sacrificio de la guitarra, que es el cierre de la canción con un solo de batería y donde él empieza a pegarle a la escuerda y empieza a tirarle alcohol a la guitarra y la prende fuego. Y después agarra la guitarra de la clavijera y le entra a dar contra el piso. Un Hendrix que se consagró básicamente ahí. Hay muchos artistas que le deben su éxito a su performance en Woodstock. No estoy diciendo que Hendrix particularmente se lo deba a Woodstock porque él ya tenía una trayectoria que venía construyendo. De hecho, muchos de los que fueron iban principalmente para ver a The Who, para verlo a Hendrix. Pero hay otros artistas que no eran tan conocidos como el caso de Carlos Santana. Carlos Santana era un pibito mexicano que no lo conocía nadie. Se subió al escenario y la gente dijo, ¿Quién es este tipo y cómo puede ser que toque la guitarra así? Y mirá que estaba un Hendrix, ¿no? O sea, no estamos hablando de que no había una competencia digna alrededor, ¿no? Hendrix, además de que se hizo muy famoso ahí, además tocaba la guitarra bastante bien. O sea, también es un detalle, ¿no? O sea, que por ahí viste ya en este mundo de que solamente importa la nota con Tinelli y la red social, donde el arte pasa de largo. En ese momento se le daba un poquito más de bola que ahora, ¿sí? Y si tocabas la guitarra como Jimi Hendrix tenías más posibilidades de llegar a algún lugar más que si tenías un empujón mediático o todo como se maneja hoy. Totalmente. Bueno, lo malo para Hendrix es que falleció al año siguiente y se une al Club de los 27. A ver, esto hacía de Ju, esto es de Ju, ¿sí? Imaginate lo que pasó después con Jimi Hendrix pegándole con la guitarra, prendía fuego al piso para cerrar su recital. Lo de Juher como que ya estaban consagrados, lo seguían cientos de miles de personas. Arroba Digital Love, nuestro Instagram. Arroba Digital Love, ok, perdón. Ok. Carlos Santana, revelación en gusto que dije, ¿y este de dónde salió? ¿Por qué? ¿Sabés qué? Está bueno también contarle a la gente que está escuchando, por si no lo saben, que este festival se filmó entero, ¿sí? Completo. Bueno, se hizo un documental que fue ganador del Oscar posteriormente y ya vamos a ver por qué fue importante esto para los productores, pero si ustedes quieren ver, por ejemplo, a Santana tocando Woodstock, lo encuentran en YouTube. Está todo en YouTube. Pueden revivir ese momento. Sí, sí, sale con la musculosa y los rulos. Claro, y está al alcance de la mano. Esto, yo, a ver, lo tomo como algo bastante especial porque es como que uno se mete en lo que fue la mística de esos que iban a ser en principio tres días, que al final fueron cuatro y ya vamos a ver por qué, pero esos cuatro días donde realmente desapareció el tiempo, ¿sí? Era música, música, arte. Había muchos puestos como, por ejemplo, de artesanías y qué sé yo. La gente se metía en la laguna a bañarse. Era como una vida en comunidad que estaba al margen de todo lo que estaba sucediendo en ese mundo que tanto desagrado y desilusión le había causado a estos jóvenes. Hola, Martín. Muy buena la historia de hoy de Woodstock. La verdad que está muy buena para cerrar la semana. Saludos. Me faltó Michaelini. Otro que festejó antes de tiempo. Otro que festejó antes de tiempo. Y ya creía que estudiante de Río Cuarto había ganado. Otro que se apuran, se apuran. O sea, le agarra la ansiedad. Tiene que esperar que el árbitro, como decía el indio, ¿cuándo es gol? Cuando el árbitro dice que es gol, no cuando la pelota entra. Tranquilo, papi. Luis nos dice, hola, muy buenas tardes. Muy bueno el programa. Ese evento fue un primer ensayo de Tavis Scott. Un centro de ingeniería social. El más influyente hasta nuestros días. Si estamos pensando en el mismo centro, es previo a Woodstock. Puede que haya tenido una influencia en el desarrollo de lo que después trajeron como avance, pero ese centro es previo en fecha a Woodstock. Yo no lo discutiría porque se te pone de punta después. Yo me quedé callada. Yo vamos a decirle que sí, que tenés razón decirle. Es un centro de relaciones humanas. Yo no estoy por el costo político decirle a Candy. Creo que no. Yo sigo dando play. Ya me pasó el miércoles. A los audios, a ver. Mira que se te frunció y que te dije. Ay, 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 ay. ¿Cuáles son las fechas de Mike Collini este fin de semana? Por favor. El domingo tocamos juntos. Sí, sí, en Walt. No es solamente mío. Bien. En Walt, sí. Y tu saingo 652, si no me equivoco. Muy bien. De ahí tocamos con Fede Salas, bueno, yo y vos, Martincito. Muy bien. A partir de las 6, 7 de la tarde. Y el miércoles que viene tengo fechita en Basement Club. Vamos. Candy Bilbao acá nos da una clase de cómo perder un fan en 4 segundos. Cómo convertir un fan. Son esos tipos de cursos de entrenamiento que hace Candy Bilbao, ¿viste? Cómo perder un fan. Técnica táctica y estrategia del piedra, papel y tijera. Esa es muy interesante. Curso de cómo bailar música electrónica después de los 40 años y no morir en el intento. Esa área va. Ese se necesita. Cómo no hablar de Janis Joplin. ¿Qué papel jugó Janis Joplin en este gusto? ¿Sí? ¿Qué papel jugó Janis Joplin en toda esta década? Como vos digas. Tenés razón. Tenés razón. Sabés quién jugó un papel muy clave en Woodstock para que no se desmadre todo. Ni bien empezaba el festival, todas las rutas estaban bloqueadas porque la gente era tal de la caravana de autos que iban estacionando en los costados de la ruta y ya llegó un punto que no había lugar en los costados de la ruta y la gente directamente dejaba el auto ahí. Imagínate si hubieran tenido celular y se pasaba la data de que era entrada gratuita. Olvidate. Olvidate. Empezaron a abandonar los autos en el medio de la ruta, quedó todo trabado y por supuesto que eso dificultó que lleguen las bandas al lugar. Entonces cuando tenían que arrancar con el line-up del día uno, el único que estaba ahí era Richie Havens. Y le dicen, Richie por favor subíte al escenario, no le tocaba él, le tocaba tocar más tarde, no había llegado su bajista. Dicen, pero no, pará, yo no estoy listo. Richie, sos nuestra única ficha, subíte ya al escenario. Se subió Richie Havens, tocó, fue y salió del escenario 70 millones de veces como disimulando vuelvo por una más, pero en realidad estaban estirando el tiempo. Claro, pasa que él tenía para tocar cuatro temas únicamente. Claro, él tenía un set list muy chiquitito, muy cortito, no tenía toda su banda ahí y fue y encima de toda esta presión de que tenía que estirarlo como un chicle el tiempo, terminó improvisando una canción que después se transformó en una de las canciones más conocidas de Richie Havens que es Freedom y las cenizas de Richie Haven cuando murió fueron esparcidas en ese campo de Woodstock porque fue un antes y un después en su carrera musical, fue como un hito. Qué bueno, qué bueno esas cosas que surgen, ¿no? Qué bueno la espontaneidad, el momento cuando decís, che, ahora esto ya me la juego y voy. Se la jugó toda. Sí, 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 sí. Y de la media horita que tenías que hacer tu set tenés que hacer dos horas. Che, y aparte al frente de toda esa gente, ¿no? Porque no es que tenés un público de 30 personas, que de última la podés pilotear con un poquito de charla. Estás en un campo gigantesco repleto de gente, ¿entendés? ¿Sabes los after que harían hoy ahí, no? A mí nos gusta que empiezas a repartir la tarjetita. ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, vamos! ¡Ale, ale, ale! Creo que voy a usar este vocal, ¿eh? Lo bien que haces. Bueno. Seguiste vocal para un track, ¿no? ¡Claro, ¿eh? Yo te lo bailo. A ver, hacerlo ahí. Después, después, después. El primer día del festival era el día como más folk, y en honor a la temática del día, lo termina cerrando Joan Baez, que era como una referente del folk, que había tocado mucho con Dylan. Sí. Era de noche, lloviznaba un poquito, se sube Joan Baez al escenario embarazada de seis meses, la rompe, y llegó la hora de dormir, y cada uno se arma su campamento en ese descampado gigante, y la foto de la noche es oscuridad y pequeños fogoncitos. Entraban a Mercado Libre para comprar con ustedes, no tenía sueño ninguno, eran 500.000 negros despiertos. ¿Qué mierda que vio bailar? Los esperaban varios días sin dormir después. Esta noche fue como que cerró tranca. Ah, mirá. Tocó Joan Baez, se armaron sus fogatitas, todos a dormir con esta llovizna, porque el otro día se venía el día de rock. ¿Querés que te cuente una cuotita divertida de Hawk Farm y Wavy Gravy? No sé de qué me estás hablando. ¿Te acordás de estos que te dije que eran los seguridad del evento? Ah, sí, sí, sí. Bueno, ellos habían montado las carpas freak out, que era para los que se estaban comiendo un mal viaje. Había carpas para que vayan a recuperarse, y ellos los acompañaban y les decían, che, quédate tranquilo, esto va a pasar, y cuando se recuperaban les decían, ¿ves ese que está entrando ahí? Está igual que vos hace 20 minutos, quédate a ayudarlo a que se recupere. Y así iban haciendo como una cadena de ayuda para todos los mal viajados del festival, ¿entendés? Había carpitas destinadas a eso, carpitas de asistencia para los mal viajados. Mirá lo del quedate a ayudarlo, ¿no? Sí, es que era todo muy colaborativo, y eso fue el espíritu que reinó en Woodstock con todas las vicisitudes que tuvieron, porque al segundo día, que llegó un flujo de gente enorme, que venían sobre todo para el Día de Rock, se acabó la comida, no estaban preparados para este volumen de gente. Se acabó la comida y tuvieron que colaborar entre todos, e inclusive los ciudadanos de Bethel, del pueblo, empezaron a donar comida de sus propias alacenas, que les hicieron llegar con helicópteros, y todos empezaron a cocinar juntos, y la comida ya era gratis, todo era gratis. Y compartían latitas de aceitunas, todo lo que mandaran los vecinos de Bethel, sabiendo que estaban estos jóvenes que tenían hambre y que no tenían que comer, se lo iban compartiendo entre todos, y a la cabeza de toda la logística de esto estaba Wavy Gravy con su gente de Hawk Farm, que también empezaron a armar como una cabina de información, porque la única forma de comunicarse ahí entre ese volumen de gente era por el micrófono. Entonces, por ejemplo, había mensajes que están en los registros de lo que fue el documental de Woodstock, de, por ejemplo, Ricardo, vení a la cabina de información que tu mujer está pariendo, porque hubo un nacimiento de un bebé. Hubo un nacimiento. ¿Entendés? Tremendo. Muchas mujeres embarazadas, muchos niños también hubo en ese evento. Muchísimos, sí, muchísimos niños. Era un auténtico festival para compartir y para estar en comunidad. A ver, ¿ya estaba buscando algo? Bueno, acá tenemos a Isabela que dice, qué lindo, Joplin, en ese año del festival yo tenía 15 años. Qué hermoso recuerdo, los quiero. Gracias, Isabela. Acá Pablito me cuenta que ayer por el tema que hablábamos de Artaud, que la mujer le muestra el disco Artaud de Luis Alberto Espineta a Pablito. Y bueno, y se cuelgan y se ponen a hablar de Baudelaire, Antonio Segui, se cuelgan hablando de cosas, ¿sí? Y terminan escuchando Jimi Hendrix. Y dice que hoy lo sorprendemos con esto, así de un día para el otro. Bye. Acá Maxi de Santiago nos dice, feliz viernes, Cande, Martín, May, dale que se arma el bondi, huergo. Grande la música, tremendo. Este día 2 de rock se extendió muchísimo, ¿sí? O sea, terminaron las últimas bandas tocando entre las 5 y las 7 de la mañana. Fue como que no cortó el día, ¿no? Sí, era un medio de largo. Y sí. Ya por las 7 y pico de la mañana, como que la gente se acostó a dormir y la escena era de gente durmiendo en el descampado. Un gustoc. Y Wavy Gravy, este personaje tan simpático que les recomiendo buscar videos de él porque es genial. Wavy Gravy se levanta y agarra el micrófono y les anuncia a todos que está preparando el desayuno. Que todos van a recibir el desayuno en la cama y tiene una frase que es como emblemática de Woodstock que dice, debemos estar en el paraíso, loco. Porque realmente para estos chicos era estar en el paraíso, era toda la libertad que perseguían, era este tiempo atemporal que estaban buscando, era la música como vehículo conductor del sentido comunidad. Debemos estar en el paraíso, como diciendo, creo que estamos en el paraíso o tendríamos que estar en el paraíso, tenemos que estar... Creo que estamos en el paraíso. We must be in heaven, man. Ok. Oh, thank you. Una duchita, te querés pegar el segundo día, ¿no? Se bañó en la laguna. Sí, bueno, pero... Era en jipe. Era en jipe. De hecho, había tanta lluvia en esos días que se había armado muchísimo barro. Anda a bañarte. O sea, como en todo festival, ¿no? Anda no bañarte. Anda no baño. Otro que agarró el micrófono ese tercer día fue el dueño de la granja, que como les decía antes, era un tipo muy conservador, ¿sí? Era sorprendente que él haya puesto su granja y que veía que le estaban haciendo pelota, porque realmente 500.000 personas en tu granja no es buen paisagio para después. Pero él agarró el micrófono y le dijo a toda la audiencia, probaron algo muy importante al mundo, que medio millón de chicos pueden juntarse y tener tres días de diversión y música. Solo diversión y música. Y efectivamente fue así, ¿no? Juntar tantas personas en el marco de una sociedad tan confrontativa y bélica por la guerra que estaba sucediendo, por los abusos contra los movimientos racistas, ¿sí? O sea, era una sociedad muy agitada. Y estos chicos probaron que se podía vivir de otra manera, aunque sea durante tres días. El valor de las cosas por encima de su precio. Y en este masivo festival de Goodstock fueron varios artistas invitados los que dijeron que no, los que rechazaron participar. Entre ellos estuvieron Led Zeppelin, quienes prefirieron realizar una gira en solitario por Estados Unidos antes que participar en un festival en el que ellos dijeron que serían otra banda más en la lista. Después está Bob Dylan, que también prefirió acudir a un festival en Reino Unido, que era la isla de White. También los Beatles, que hubieran sido una gran historia, ¿no? En Goodstock. Sí, eso fue un temita de ego, porque en realidad los Beatles en la negociación, John Lennon particularmente dijo, si nos buquean a nosotros, que también esté Plastico No Band, que era la banda que tenía con Jocono. Y los organizadores le dijeron, no, no nos interesa. Queremos a los Beatles. Claro. También hay otra versión de las cuales los Beatles dijeron que no, y era por todos los problemas que tenía justamente Lennon con el visado a Estados Unidos, porque había estado... Y estaba medio en quilombado. Estaba en quilombado ahí con las droguitas. Claro. A ver, hay muchas cosas acá. Fíjate el sonido de Goodstock cuánto tiene que ver con Led Zeppelin, con Bob Dylan y con los Beatles. Pero además, fíjate el error de los Beatles de no estar ahí, porque los Beatles no llegó a agarrar estadios llenos, ¿sí? Los Beatles, cuando la industria se multiplica, cuando a la industria se le agregan tres ceros y empiezan los recitales masivos del rock and roll en estadios, rock and roll que ellos forman parte de la invención, ¿sí? Ahí, en ese momento, los Beatles se desarman. Sí. Ellos no llegan a tomarse el mate mío que se está tomando Mike Collini en este momento. O sea, ellos no llegan a agarrar lo que ellos mismos construyeron. Tal cual. Sí, imaginate cuánto, si los Beatles se hubiesen tocado en Goodstock, hubiese sido su recital, el recital de su historia. Olvídate. Hubiese sido el recital. Como el Queen de Wembley. Que, de hecho, exactamente, y de hecho se tocaron temas de los Beatles en Woodstock, interpretados por otros artistas, pero fíjate vos si la presencia de los Beatles no era crucial en ese festival y yo estoy convencido, tal vez me gusta pensar que todas estas bandas, aunque algunas efectivamente se manifestaron de esa manera, cuando vieron lo que fue Woodstock dijeron, ¿por qué no fuimos? Todo fue el manager que se lo dije en la parrida, se lo dije, estábamos comiendo, le dije, tenemos que ir, no, 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 no. No, 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 no. Hacia el final del tercer día, ya a la tarde, se empieza a vecinar una tormenta heavy. Ya no era la lluviacita de la primera noche, era un tormentón. Tenía más problemas de un cuaderno de matemáticos, ¿no? Todo, 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 todo era fallido, ¿sí? Se quedaban sin comida, no podían desagotar los baños químicos porque los camiones estaban trabados en el tránsito que habían dejado bloqueada la ruta. Todo era un desastre. Tuvieron que volar a las bandas en helicópteros para que pudieran llegar. Imagínate que estaban poniendo plata a lo loco los productores, encima de que lo habían hecho un evento gratuito, o sea, todo era pérdida. No importaba nada. Y encima se larga la tormenta, una tormenta tremenda que los obliga a estirar la duración del festival. Esto estaba programado para durar tres días y termina durando cuatro, ¿sí? Y queda pendiente un show clave que se da el lunes a la mañana. El lunes a la mañana ya se había retirado mucha gente, ¿sí? Había gente que tenía que volver a laburar o que ya estaban cansados, venían de tres días de pura. Y tuvieron que subir a tocar sin comer, encima, porque hacía tres días se había acabado la comida. Y estaba ahí, como llegaron los soldados de Aníbal a pelear contra Roma, ¿viste? Cuando cruzaron el Rubicón. Claro, claro, era todo muy sacrificado el tema, muy sacrificado. Eso era el rock and roll, eso era el rock and roll. Claro, ¿no? Después de esto, ¿viste? Como los principios del tecno, cuando los artistas venían, tocaban por dos mangos, era todo clandestino en fiesta, en fábricas abandonadas, en las afueras, y ahora, ¿viste? Te piden el shampoo vegano. Dale, boludo, venía a poner música, venía todo lo que cobrás. Perdón, dale. Quedó un show pendiente, que era el show que va a marcar el hito de Woodstock, el antes y el después, ese statement de oro, de toda una década y de todo un movimiento. Y era el show de Jimi Hendrix. Era el show de Jimi Hendrix, ocho y media de la mañana, del lunes. Y va después de The Who. Sí, él es el último en tocar. Él cierra el festival con un show que quedó grabado en la historia de la música hasta el día de hoy, ¿sí? ¿Y qué fue lo más emblemático de eso? Fue cuando Jimi Hendrix tocó el himno nacional de Estados Unidos. Deja, no me dices antes. Les tiré, les tiré. Les tiré como Richie Havens. Les tiré como Richie Havens. Y ahí andabas en Narnia pensando, ¿quién sabe qué? Bueno, un himno que muchos interpretaban el sonido de las bombas y misiles explotando en todas las notas musicales de Hendrix. Y nada, lo veían como justamente una crítica a la política de Nixon. No puedo escuchar el himno de Estados Unidos y no acordarme de Domingo Palazzo en la pistola desnuda. No puedo, no puedo, no puedo. Che, es muy lindo el himno, pero qué pesado, canisorio. ¡Ahí no! ¿Te parece? Jimi Hendrix en ese festival. Se mola, se mola. Se mola y no. Claramente fue la persona que más cobró. En ese momento cobró 18 mil dólares. Tranquilo. La Rosa Radio, 105.5 La banda... Sí, la banda... La... Como el audio del otro día. Sí, sí. Se trabó el Hampton. Bueno. Sí, sí. Cualquiera que busque Woodstock en internet, en Google, aparece muchísimo la imagen de... La famosa imagen del festival que refleja justamente el espíritu y sirvió como portada para la película que fue al año siguiente, que ganó un Oscar, como lo dijiste vos, Cande, hace un buen rato. Y la imagen es de una pareja que se abraza en primerísimo plano, en primer plano, y de fondo se ve a un montón de jóvenes acostados, viendo el amanecer, disfrutando el día, etc. Los protagonistas de esa historia son Nick y Bobby Ercolín, que al momento del festival llevaban una semana saliendo y vivían cerca del lugar. Y medio siglo después, o sea, en esta actualidad, siguen juntos y han vuelto al lugar a retratar esa foto de los dos abrazados. Se consolidó el amor. Se quedaron ahí en la carpa. No se fueron más. No se fueron. Pedazo de ocupa terminó siendo. Siguen viviendo ahí al día de hoy. Levantaron un chalecito. Chicos, ya terminó Woodstock. Sí. Y sí. Y sí. Y sí. Y sí. O imagínate. Imagínate lo que hubiese sido esta canción, ¿sí? No me acuerdo de qué película. Creo que en Wainsworth o en alguna de esas, o en Bill & Ted, esas películas de rock, ¿viste? De los ochenta, medio con humor, humor. Había una casa de instrumentos y estaba la guitarra y decía, prohibido, prohibido tocar escalera al cielo. Podías probar la guitarra, pero no podías tocar esa canción, ¿viste? Porque ya tenías los huevos de inflación. ¿Cómo no va a haber sonado esto en Woodstock? Aparte es el sonido de Woodstock. ¿Entendés? O sea, sin haber estado. Eso es lo loco, que todas estas bandas, The Doors también, o sea, eran los sonidos de la época. Y a pesar de no haber estado, son sonidos que te llevan a pensar en este festival histórico que hasta el día de hoy está en el top ten de los festivales más importantes de la historia de la música. Muchas, muchas encuestas dan a esta canción como la canción de la historia del rock. No sé si comparto, pero es sin duda un himno, ¿sí? Es un emblema. Sí. Saludos a Zurita que dice, vamos, Digital Love, saludos a esa banda que es la que va. Abrazo grande para Ariel Zurita. Estamos acá con... Hay muchas cosas. Hay muchas, hay un montón. Hay muchas cosas. Me suena el teléfono. Muy viernes. Esta canción te recomiendo que la tengas a mano. Acá nos mandan por Instagram. Qué lindo compartir con ustedes el sábado. Abrazo grande, son increíbles. Bueno. Se copó con gusto con el delay. Un abrazo grande. Por más de esa gente. Que vive un sábado. Sí, sí, sí. Se confunde el viernes con el sábado. Igual releo el mensaje. Dice, qué lindo compartir con ustedes el domingo. Qué fiestón, son increíbles. Programón, el domingo en Welt. Perdón. Claro, pero el de arriba dice el sábado. Ah, el del sábado ahora está borrado. No, pero está hablando de este próximo domingo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¿Cómo no va a estar Jim Morrison y The Doors ahí portándose pésimo? Pésimo, que hubiese portado Jim Morrison. Pero igual, la gran ausencia es los Beatles, para mí. Son todos grandes ausencias. Bob Dylan. Bob Dylan en ese momento. Del barrio, aparte. Bob Dylan vivía en Woodstock, ¿entendés? Sí, en bici, claro. Mira la cantidad de gente que hubiera ido en bici ahora, acá. Mira la cantidad de gente que se compró una bici ahora. El ciclismo está de moda, igual que el padel. El ciclismo y el padel, como que... Voy a hacer un chiste fuera del aire. Ahí va. Ya está, está más tranquilo. La sensualidad, la rebeldía. Toda esa cosa indescriptible, misteriosa de Jim Morrison. El underground de The Doors. Smoke and Water. Deep Purple. ¡Qué bestia! ¡Qué bestia la música! ¡Qué bestia! ¡Qué hermoso! ¿Y qué papel jugaba Low Rhythm? ¿No estuvo? No estuvo. No estuvo. Estaba en el lado salvaje. Estaba caminando por el aire. ¿Cómo no va a haber estado Low Rhythm? Hay un montón que no estuvieron. Y ¿sabés qué? En cierta forma, esto de no haber estado, no solamente para estos artistas, sino para la gente, fue lo que más o menos salvó las papas a los productores, porque ellos quedaron en la ruina después de esto. Tuvieron deudas enormes, pero como conservaron los derechos de distribución del documental, después recuperaron bastante plata con la distribución del documental. ¿Y por qué fue tan exitoso el documental? Porque la gente quería saber qué era lo que había pasado en esos cuatro días, en ese lugar. ¿Cuál era esa mística? ¿Cuál era esa magia? Y capaz, a través del documental, poder vivir un pedacito de lo que vivieron los que fueron, que hasta el día de hoy lo cuentan como cuatro días que les cambiaron la vida. Había nombrado a Frank Zappa, que no había estado. Che, quiero decir si alguien tiene que hacer algún regalito para los sobrinos, para los primitos, o para alguien, para el día de la niñez, del niño. Este domingo, este, el del niñez, podríamos decir. Niñez. Arroba, culastore.cba Estoy haciendo ahí unos cajoncitos con macetas y unos lápices plantables, biodegradables, que tienen semillas. Mirá, la cara de Martín. Mirá. Son unos lápices. ¿Cómo lápices plantables? ¿Ahora hace un árbol de lápices? No. Todo vuelve a su origen. Plantaba un árbol y salían lápices. No estaría malo. Yo necesito un adactrón 600. Necesito un árbol, un limonero y un adactrón 600. Un árbol de clona. Un clon asesino. No, recién justo Cande también me dice cómo que tienen semillas. Bueno, arriba en el lápiz tiene varias semillitas y puede plantar albahaca o distintas plantitas. Yo lo recomiendo. Arroba Gula Star. Acá tengo, para mis dos sobrinos, mirá, esas dos bolsitas de gula. Vienen ahí. Yo ya con uno de mis hermanos tuve que no hacerle más regalo a mis sobrinos porque ya para ir a cuenta cuántos sobrinos. el déficit fiscal. Hablando de, dice que he zarpado el programa de hoy de parte de Hernán. Qué grande, Hernán, un abrazo grande. ¿Para qué tener un tío así? Bueno, Woodstock fue un símbolo de paz, un símbolo de humanidad, de cooperación y fue llevar a la práctica todo eso que este movimiento contra cultura enunciaba. Fue como mostrar que efectivamente no solamente se enuncia sino que se puede llevar a cabo. Se puede vivir cooperando con el otro. Con todas las adversidades que hubieron en esta microescala que no fue tan pequeña tampoco. Estamos hablando de medio millón de personas durante tres días cooperando, ¿sí? Asegurándose de que al otro no le falte nada, sin enojarse, sin buscar la supervivencia a cualquier precio y eso fue muy importante como insignia de decir, che, nosotros no solamente pensamos que esto puede llegar a ser una forma de vida, les mostramos que efectivamente funciona. Bueno, muy buen programa, chicas, de verdad. Hermoso. Gracias, Martín. Gracias, chicos. Muchas gracias. Muchas gracias a toda la gente que está, que siempre está ahí. yo quiero terminar esto con una canción, con mi canción preferida de esos días, Cosas que cierran todo, John Lennon, ¿sí? John Lennon, el nombre, el nombre para mí personal que encuadra todo el movimiento y la canción de amor que le dedica a Yoko Ono. Esta canción se llama Woman, es la número 2 del disco Imagine. Tremendo. Ténganla, ténganla esta canción. Nos vemos el lunes. Muchas gracias. Gracias por el tema. Woman, I can hardly express My mixed emotions And my thoughtlessness After all, I'm forever in your death And woman, I will try to express My inner feelings And thankfulness For showing me The meaning of El programa menos viernes de la historia de los viernes, pero qué buen viernes. Qué guay. Música Dú, 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 dú.